Hola Soy Dani, tu youtuber de 40 Soy de 42 Y este es mi video sobre el coming out Me explico Es tradición en mis colegas youtubers hacer un video en el que Salen del closet Ok, si soy gay Soy gay Tal cual Un buen día deciden confesarle al mundo que son homosexuales delante de la cámara Como lo hizo el celebre Juan Pablo Jaramillo Este es el video más importante de mi canal en este momento Y el más íntimo de todos Si ya entraron a este video, quiero que lo vean hasta el final Y su hermana, que también es youtuber Para decirles algo muy importante a ustedes Algo muy importante para mí Algo de mi vida personal Yo soy o no lesbiana Pues sí lo soy Y muchos otros Y yo no podía ser menos De modo que acá voy Este será mi video sobre salir del closet Bueno Este es un video muy personal Es un video muy importante Este es el video más importante y más íntimo que he hecho en mi canal Y quiero Quiero que lo vean hasta el final Aunque con una pequeña variación Porque primero no será sobre mí Sino sobre una amiga mía Hola, soy Clau Y segundo porque trataré de que mi amiga no salga del closet Porque ya está afuera Sino que se meta Así es Les presento a Claudia López Claudia No, Clara La mujer que alguna vez me adoptó como mascota ¿Les tirarían un hueso para que lo recojan? No, hueso es la discriminación Eso sí es un hueso Una política como pocas Porque para empezar no tiene rabo de pájaro No tiene rabo, mejor dicho Es bogotano Amiguito, respeten Yo sí tengo rabo, pero atrás, a mis espaldas Como tu tío Claudia no tiene rabo de paja, digo Y menos para hablar de corrupción Porque no es como otros precandidatos De por sí, Claudia está preparando un referendo Referendo no Una consulta Porque referendos ya quedamos curados Una consulta entonces que consta de 7 puntos ¿Cuáles son, Clau? El primero Vamos a bajarle a la mitad El salario de los comerciistas El segundo Los vamos a poner a trabajar A que rindan cuentas El tercero Todos los políticos A mostrar sus bienes Su declaración de renta El cuarto Vamos a limitarles el periodo No más gerleins atornillados de por vida en el poder El quinto No más hermedad Presupuestos públicos y participativos con la gente El sexto Vamos a quitar el beneficio de casa por cárcel para corruptos Que vayan a la turco Y el séptimo Vamos a cancelarle a las empresas Los contratos que se ganen con corrupción ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? Es muy fácil Entras a vencialcorrupto.com Bajas el formulario de la consulta popular anticorrupción Lo imprimes por lado Y luego afirmar Fecha del día que firmas Tu nombre completo Cédula y firma Cuando tengas las firmas Las mandas gratuitamente A través del servicio de mensajería de envía Desde cualquier ciudad de Colombia A la calle 36 número 28 a 24 en Bogotá Aspiramos a recoger 5 millones de firmas Convocan Nos convocan a las urnas Y esos 7 mandatos anticorrupción Que el congreso no quiso aprobar Nosotros los vamos a ir a votar directamente en las urnas Y se los vamos a imponer a los congresistas No espere encontrarse alguien que le pida la firma Entra a vencialcorrupto.com Y firma Vamos a acabar con la congreso Ya lo firmó Simón Gaviria Además de eso Claudia quiere ser presidente de Colombia Y aunque está preparada y de sobra para el país Me angustia que el país no esté preparado para Claudia Es la verdad Estamos en Colombia El lugar en que una senadora pretende hacer una convocatoria No contra la corrupción Como Claudia Sino contra los gays Y las madres solteras Y los divorciados Hasta los pobres vivos El lugar en que un representante hace su argumentación jurídica Citando a la Biblia Y he querido no buscar la constitución Ni buscar las normas Ni las leyes Sino buscar la Biblia Se llama Silvio Carrasquilla Y dice que es liberal Y se supone que es liberal ¿Y ese de dónde salió? De que en Cartagena Cuando vino el presidente Obama Le regaló un burro Esa es su trayectoria ¿Ese fue el del burro de Obama? El del burro Tenemos fe en Dios De que vamos a tener la oportunidad de estar con Obama Estamos en Colombia Mejor dicho El país de Uribe El país de Ordóñez Y de tantos personajes similares Que se creen dueños de la franquicia de Dios Y que la usan para discriminar a las minorías Fíjense a ustedes que no les gusta la Biblia Pero a mí me gusta Pero compartido por dos varones Ese es un sexo sucio Un sexo excremental El hecho es que mi amiga Claudia Quiere ser presidente de Colombia Pero le va a costar lograrlo Porque... Porque... Es gay ¡GAY! Es decir A juicio de los cavernícolas Solo puede adoptar posiciones contra la corrupción Pero no hijos, por ejemplo Y como una buena parte de la población Prefiere votar por un corrupto Antes que por un gay Y yo en cambio quiero que una mujer como Claudia Llegue a la presidencia Le he pedido que acepte esta invitación La invitación para que salga en mi video del coming out ¿Qué? El coming out ¿Eso qué es? Pero al revés Es decir El coming in Sí, Claudia Es una cosa que hacemos los youtubers Si quieres ser presidente de Colombia Te toca meterte al clóset Aquí hay demasiados cavernícolas ¿Meterme al clóset? Pero si lo que tengo que es salir a hacer campaña Pero seamos sinceros Este país es muy retrogrado No te va a aceptar así Solo un pedacito del país En un país semejante Es imposible que una mujer como tú pueda triunfar De modo que necesito recibir mi asesoría No te preocupes Lo primero es convertirte en lo que ellos llaman una persona idónea Yo ya soy una persona idónea No tengo relaciones con un grupo armado ilegal No he comprado mi reelección como Uribe Bordóñez No me la paso durmiendo en el Senado como Gerlaine Yo ya soy una persona idónea Pero no, no es idónea Es gay, gay Y como la idea es ganar yo la pienso corregir No, pero Dani No todo vale para ganar Aunque hay que verlo que vale un referendo Primero debes cambiarte el look ¿Y mi look que tiene, malo? Tiene que ser más clásico Como las esposas de los líderes conservadores Un look más clásico La señora de Gerlaine La señora de Bordóñez Y otras señoras idóneas ¡Idóneas! Así Pero ese pelo no lo veo muy largo todavía ¿Dale más del pelo? Necesitamos un pelito largo idóneo ¡Mire quién habla, calvo! No, pero no me parece un peinado muy idóneo Probemos otra vez Muy cortica todavía No, pero así te pareces a Paloma Valencia No, pero no ha habido la primera señora idónea afro Eso, ahora sí Pelo largo, mono Como el de la Barbie La Barbie es idónea Una mujer idónea al fin Bueno, Clau Ahora necesitas tener esposo ¿Esposo? Como suena Esposo Hasta Clarita López tiene esposo No será Robert Redford Pero es lo que hay Todas las políticas que aspiren a la presidencia Tienen esposo Todas Mira el marido de Vivian, por ejemplo ¿Qué ejemplo? Fue guerrillero Asesor de narcos Amigo de paracos Pero es hombre Hombre idóneo ¿Pero y qué va a decir Angélica? Una cosa es una cosa Y otra cosa es otra cosa Del mismo modo Y en sentido contrario Para ganar hay que ser una pareja idónea Heterosexual ¿Y de dónde voy a sacar a un esposo A estas alturas de la vida? Acá tienes a un servidor No fregues Pior es nada Yo quiero un hombre ¡Hombre! No un bufón calvo Pero es que los demás estaban ocupados El único disponible era Juan Lozano O sea que no te quejes Ahora te presto mi canal Para que hagas tu coming out O tu coming in Dices que eres heterosexual Y me das un beso ¿Un beso? Sí Un pico Primero muerto Olvídate de la presidencia entonces Hola Este es un video muy personal Sobre un tema muy íntimo La verdad es que no sé cómo lo va a tomar mi familia Pero bueno Aquí vamos Soy heterosexual Y me encantan los hombres Formidos Como este Y para probarlo Le voy a dar un beso en la boca Así se convierte en sano Ah o sea que ya le habías dado unos buenos años Ay no Pero con esta peluca si francamente es muy absurdo Entonces ven y me la pongo yo Más bien me la pongo yo Listo ahora sí Aquí vamos ahora sí No No Me la quito yo también Qué confusión Es pura ideología de negro Entonces quedémonos normal Sí así Mi pelito cortico no tiene nada Igual doña Lina Moreno también tenía el pelito corto Exacto Y yo sin pelo como siempre Lista Acá vamos Acá vamos El momento Apoyaré la consulta contra la corrupción Con, con, contra la corrupción Anotaré a Roberto Gerlain Le compraré un Silvio Carrasquilla Y se lo regalaré a Obama Y seré millonario ¡MILLONARIO! Siempre y cuando compren Mi puto libro Y asistan a mi puta obra Y voten por Clara López ¡Clara no! ¡Claudia! ¡Sí señores! ¡Por Claudia López! ¡Sí señores! ¡Santa fe salta a todos para el estadio! ¡Santa fe hoy va a jugar! ¡Con la tele prende el radio! ¡Que nadie puede faltar! ¡Santa fe salta!